bueno 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 aquí tengo este que es este el micrófono ahora si lo voy a coordinar porque si no se me pierde lo voy a meter adentro de este calcetín y aparte estoy grabando por el audífono para que no haya bronca tengo el audífono dentro del agua no se me pierde esto se tiene que hacer así me están enseñando los maestros que uno solo tiene que preparar su equipo este adentro de un calcetín es otro micrófono este me lo voy a echar en la bolsa de la camisa aquí está este es un micrófono que está grabando también estoy grabando por el audífono entonces tengo dos grabaciones y esta me la voy a llevar aquí en la bolsa de la camisa listo ya la tengo adentro de la bolsa de la camisa ahora voy a ver cómo limpiaron todo aquello me voy a ir si sinceramente para ver y que ustedes vean cómo estaba de sucio y ahora cómo está de limpio todo eso bueno allá voy y no se preocupen porque quiero que no gasta mucho espacio voy para abajo y con mucho cuidado cuidado voy a traer otra cámara en porque tengo otro celular más viejo todavía pero que se está fungiendo como cámara en todo lo que traigo aquí colgando porque esto va a estar muy bueno tal vez sea lo mejor que he grabado para mí si a mí me gusta con esto es suficiente porque para nosotros va a quedar como un recuerdo bonito es verdad y ese recuerdo es lo más importante que podemos tener nosotros el recuerdo es lo más importante que le queda a uno en la vida de cuando se estaban construyendo las casas es que el recuerdo de la construcción es súper importante y ese recuerdo puede ser nada más en la memoria o en un archivo grabado como en este caso es un archivo de audio que es de lo más importante ya estoy aprendiendo el otro la otra pantalla me tomo un trago de café todavía no empiezo todavía no prendo la pantalla bueno que es la pantalla es un celular más que sigo cámara pues sigue como muy rimbombante o muy presuntuoso cualquiera de las dos cosas yo ya vengo acá afuera y todavía no empiezo a grabar porque todavía el celular no aprende adecuadamente bueno de todos modos ustedes me estarán viendo porque yo vengo caminando por aquí me voy a poner a saludarlos a todos y van a ver cómo voy a apenas a encender la cámara vengo a encender la cámara y este celular ya está temblando muy gacho ya tiembla está por eso había comprado el otro estabilizador también de dudosa calidad y está bien sucio miren grabo inicio la grabación tengo que limpiar la cámara con saliva recordamos que la mejor manera de limpiar una cámara de un celular es con saliva la saliva tiene ácidos muy fuertes no tan fuertes que estaba le están empañando la visibilidad menos que no estas cámaras ya ninguna funciona menos no enfocan ni por nada bueno podría que aquí estamos viendo que esto estaba sucio sucio pero sucio por completo era lo más sucio que hemos visto aquí y vinieron amablemente a limpiar miren qué bonito limpiaron esto si no nos tocó verlo limpiaron hermoso creo que aquí hasta le van a echar un cerillazo aquí estaría bien echarle un cerillo pero no y cuidado porque ya está saliendo el sol pero con los cerillos aquí se va a ver claramente cómo voy a recibir el sol en este momento está saliendo el sol en este momento el sol me está recibiendo a mí de manera amable a ver sol muchas gracias por recibir no creo que traigo la camisa chueca así siempre me la pongo chuca como cantinflas bueno pero aquí traigo el micrófono aquí lo traigo y que me puse en el calcetín aquí lo traigo y el sol está saliendo amablemente bueno entonces aparte de la movilidad del sol vamos a ver aquí qué hubo y aquí se quedó enterrado el el bichángeles porque aquí murió el arquitecto aquí están sus huesitos bien por aquí quedaron ya no van a estar aunque sea que me encontrará uno hay como no saque los huesitos del bichángeles mi niño por aquí quedarían ya no van a estar hijo pero va a quedar en mis recuerdos siempre mi niño hermoso lo que estando bueno pues aquí están donde nos metimos aquí a veces se limpió esto estaba sucio por completo y sin embargo tuvieron la amabilidad los policías de poner de ponerse a limpiar bueno los policías no los grandes albañiles limpiaron todo esto perfectamente bien para que se vea bonito ahora ya tenemos un panorama hermoso aquí ya le limpiamos esto maestro para que mire este es que le limpiamos que mentira bien una máquina verdad mira cómo te dejaron es esto siempre estuvo bien feo mira estamos estrenando hasta territorio bonito ahora si tienes tu territorio como un gran maría tengo una cámara para grabarte porque estás haciendo el trabajo más fenomenal que hemos visto en la vida tú solo te estás aventando eso eso es todo y mira ya tienes escenario limpiecito mira aquí está el gran maestro acaba de llegar y apenas va a salir el sol mira va saliendo así que estamos viendo cómo limpiaron perfectamente bien eso para que el escenario de este gran maestro que está haciendo este gran trabajo sea hermoso porque siempre hay que darle reconocimiento mira además lo limpiecito que trabaja y él solo es que a veces uno pone pretextos de que pues necesito un ayudante por eso me está quedando todo mal aquí le haces una vista esta vista creo que se la hizo con una varilla verdad mira qué bonito te queda eso esto ya no necesita enjarrarse verdad esto ya no necesita enjarrarse porque ya queda bonito miren lo bonito que queda lástima que no vimos al ratito que estés pegando este nos puedes enseñar cómo haces esta 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 vista tan bonita cómo la aprendiste esta te la enseñó alguien también sabía hacer este trabajo tan bonito entonces trabajaste con buenos maestros eh mira nomás qué líneas tan derechitas haces y nada más pones un hilo abajo verdad entonces cómo le haces paquetado a las demás se vayan así derechitas a puro ojo cómo le haces ah pero nomás pones uno abajo en cada línea pones un reventón cada cuatro lotes pero cada que pones una línea pones otro reventón a poco lo va subiendo el hilo ya cuando pongo una hilada cada hilada cada hilada lo pongo el hilo para que salga ah con razón eso no me había fijado entonces va subiendo el hilo como este voy a poner hilo aquí ah el paño este ah el paño este ya así va todo parejo entonces cada que haces una línea pones un reventón ah eso no me fijé y no le veo nada de flojera verdad porque yo tú crees que si por eso a uno le queda feo a mí me queda feo porque yo no sabía que se tenía que ir subiendo el hilo entonces quiere decir que tú subes me permites ahorita verte cómo pones el hilo porque eres un gran maestro te felicito mucho realmente jamás habéis visto algo así tan bonito es una perfección como trabajas mira nomás ahorita voy a siembrar ahorita ah vas a seguir siembrando aquí pues ahí mira ahí está la cámara para seguirte viendo porque yo atrás te voy a escolar tú solo o sea cómo es posible que hagas eso tú solo tienes muchísima consistencia la condición física que tienes y aparte el solazo mira ya salió el sol el sol es lo que más friega yo una vez ya me daba desmayando el sol cuando estaba haciendo las zapatas de ahí tuve que ir a traer un pan lleno de azúcar y una soda y me la sube que tomar porque sentí que ella me iba a caer con una caguama si la caguama es un suero si se quita el calor si si tienes razón para que te dé gana a trabajar ahhh me hubieras dicho jajajajaja jajajajaja con una caguamona como no eso es todo gracias por pasarme el detalle eso es todo bueno pues ahorita te vamos a seguir viendo y acuérdate que te admiramos mucho y te respetamos mucho porque eres de los mejores maestros que he visto perfeccionista mira esta es una perfección y una belleza muchas gracias por compartir tu conocimiento también lo que queremos ver es como pasas creo que la otra vez vi poquito que pasas con una varilla para hacer la linea doblada tu la doblas o como le haces cualquier varilla es buena ah ok que tal y los estuqueros ya van a empezar el día de hoy ah que bueno eso va a estar pero bueno porque los estuqueros van a emparejar todo lo que este desnivelado ellos lo nivelan pero que trabajo les cuesta si todo está bien bonito si ya van a llegar no vas a ir a fíjate que yo cuando tengo las barras derechitas cuando llego con el yeso uuuh se va solito porque todo está parejito parejito no hombre que bonito es que trabajen bonitos los bloqueros eh le ahorran mucho trabajo a los estuqueros y a los yeseros bueno pues muchas gracias maestro estas joven pero de todas maneras eres un gran maestro porque antes los buenos maestros eran los grandes que de 50 para arriba que eran los meros buenos ahora no ahora la juventud se está imponiendo eso es todo bueno pues muchas gracias aquí estamos en contacto mira ya salió el sol y cuidado muchas gracias aquí te vamos a estar viendo muchas gracias bueno entonces ya nos dijo el maestro que con una caguama se endereza todo eso de la respiración cuando uno sienta que está ya prácticamente desmayándose con una buena caguama se nivela todo ya llegó el sol queda bonito que llegó el sol y ya vemos esto limpiecito como el panorama más bonito para aquí para el gran artista porque para mí es un gran artista todo el que sabe hacer un buen trabajo para mí es un artista artesano artesano artista es lo mismo porque artesano viene de artesanía y artesanía viene de artista entonces aquí estaremos viendo como este gran maestro de la belleza nos enseña y bueno estoy contento porque por fin voy a ver la obra exactamente como debe ser no a medias sino que ahora sí voy a tener conciencia de que todo lo bonito es lo bonito cuidado y esto está tiemble tiemble pero qué bonito es esto gracias a dios está hermoso desde acá lo vamos a venir viendo y nos vamos a venir miren también ya coloca la orilla ah bueno vamos a traer la cámara para acá porque ya me estoy yendo por otro lado bueno yo voy a voltear la cámara ya fue suficiente la cámara está enfocando a otro lado yo voy para allá cámara no te preocupes y vamos a otra grabación esta es una prueba de sincronización nada más estamos sincronizando dos cámaras y un micrófono para ver toda esta maravilla que tal vez este va a ser el panorama más bonito que tengamos aquí puesto que lo vamos a tener aquí para jugar fútbol con nuestro niño bueno salió el sol gracias a dios y aquí lo estaremos viendo bueno vamos arriba a apagar esta gran cámara esta gran cámara y nos traemos nuestra basura para mí esta basura me ha servido mucho porque me ayuda a hacer paredes a paredes falsas como no yo sigo yendo para arriba aquí ven con mi basura que ya hemos visto que no es basura eh toda basura se convierte en un material reciclable siempre y cuando uno tenga donde echarla porque si uno no tiene donde echarla de que sirve yo si tengo bastante donde echarla pues todo esto está hecho de basura ah que barbaridad y si es cierto vamos hacia arriba a ver vamos a quitar la cámara para que todo quede adecuado como debe ser y todo lo vamos a quitar junto y lo vamos a volver a poner junto y cuidado porque el sol llegó así que hay que hacerle una sombrita a todo esto y vamos a empezar a echar lo que habíamos dicho que era este estuco aquí está el estuco que vamos a echar a verlo aquí vamos a seguir haciendo esto, gracias a Dios gracias